La situación es que hace varios meses asisto a un taller de doblaje y desde entonces un hechizo cayó en mí y no puedo dejar de hablar así. Espero que esto no arruine el timing y el dinamismo de los chistes que tengo preparados para hoy. Antes se presentará Connie Bacchallini. Muy bien. ¿Les ha pasado que han dado con alguien que ha dado positivo de coronavirus así que han tenido que cancelar otro plan que tenían por ser contactos estrechos? A mí también. Ahora bien, ¿les ha pasado que ninguna persona cercana a ustedes ha dado coronavirus positivo pero igual cancelaron un plan diciendo que era por eso que... Sí, yo igual. ¿No? Para romper este hechizo lo único que tienen que decir es, Carola, ese recurso ya no funciona. ¿Carola? ¿Cómo? Hola. Ah, bueno, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué bien está acá? ¿Qué bien está acá? ¿Qué bien está? Me compré un Cadbury 2x1 en un kiosco, un ofertón porque es carísimo el Cadbury. Y me comí uno y el otro lo escondí en mi casa para encontrarlo de sorpresa en algún momento y darme un mimo a mí misma. Y lo que me pasó es que cuando escondí el chocolate a partir de ahí me puse muy tensa cada vez que pasaba en esa zona. Y por ahí terminaron los platos y digo, bueno, los voy a lavar a la bacha donde tengo un... Ah, el estante donde guardo los platos. ¿Por qué me genera tanta curiosidad? Tiene una manchita, la manija. Ay, se abrió. ¡Hay un chocolate! ¡Ay, que me había comprado yo para sorprenderme a mí! Veinte minutos, duro escondido. En el mueble. Escúchenme con esta. ¿Ubican a gente que gesticula muchísimo para cosas que realmente no debería estar haciendo tanto espamento? Ay, amiga, ¿me pasas la sal? Sí, milagros. Te pasan a tu sal y bajás diez cambios porque no es una obra de teatro. Tipo, te invité. Me cenan a mi casa y a ver los ocho escalones. Nada más. Tengo dos gatos, Miguelito y Gisha Murano. Y Miguelito es el más disparatero. No sé yo, camina, corre. Anda por ahí. Y hace algo que hacen muchos gatos igual. Que está arriba de una mesada y ve un objeto. Y lo mira y lo corre un poco. Y lo sigue mirando. Y lo corre un poco más. No pasa en la cornisa. Y lo sigue mirando. Y lo corre un poco más. Y se asusta cuando se cae. Y yo lo criticaba porque decía, bueno, Miguelito, vos estás generando eso, ¿viste? Porque vos medías en qué iba a terminar si no. Y después digo, ah, los gatos, los animales se parecen bastante a sus dueños también. Y reflexionando, yo cuando entro a mi casa por ahí, entro al edificio y están todas las facturas de Metrogas en el piso. Y yo entro un día, lunes, del laburo, vuelvo. Y la veo ahí y digo, bueno, mañana no, no, no. Y subo a tres pisos. Y llega el martes y entro de nuevo a mi casa después de laburar. Y la veo ahí. Y digo, bueno, mañana. Estoy cansada para agacharme hoy. Y subo. Y por ahí es jueves y es tipo, bueno, la agarro. ¡Vencé ayer! Así que Miguelito, proyectan ustedes porque mi gato no me entiende y no está acá hoy. Perdón por también criticar, porque a veces no está bueno que te critiquen. Más hablando que bueno, para mí no. Estaba caminando por la cuadra de mi casa y venía con el celular. Entonces cuando levanté la mirada ya había una pareja caminando y tuve que pasar por el medio. Y se abrieron ellos porque yo no llegué porque estaba ocupada con un tuitar. Y mientras se abrían, llegué a escuchar la frase que estaban conversando. Y ella le decía a él, nada, fue por un carácter transitivo. Y me dijo, ¿qué? Dije yo, ¿qué estaba dando la tesis en la vereda? Porque a mí me llegué a escuchar algo de pasar por el lado mío. Yo estoy hablando por la calle y lo único que puedo llegar a decir es... ¡Ay, no llego más! Fui acá a las cinco de la tarde. Cargo la sube. ¿La tarde llego? ¡Ay! ¿Qué caso? Mucho no me atopeyo, siento que digo, por la calle caminando. Eso sería lo que me van a escuchar decir. Mi Miguelito, que pasea mucho por la casa y corre y va de la cocina al living y un tramo decide correrlo, es por ahí que aleatoriamente, no sé por qué, por ahí va... Esta parte la corro. No sé qué tanto tiene que hacer en la casa. Y se mete por las plantas, por mis plantas que tengo, y de interior, en los muebles y pasa y corre. Y hay una planta en particular, que se llama plant. La bautiza, sí, no es el nombre de, no sé, es una margarita, se llama planta, no, es una planta que tiene todos los pelos, digamos, las hojas como caídas, como una ramita de palmera finita y todas hojas, a ver si lo ubican, caídas así. Entonces, tiene un tallo muy finito. Y cuando Miguelito pasa por las macetas de al lado, qué sé yo, y mueve esa, esa se queda rebotando un rato, los pelos se quedan un poco en esta. El otro día, Miguelito se mete por ahí, yo estaba sentada en la computadora, que me da al lado de plant, se mete por ahí, baja, y planta se queda así. Entonces, yo estaba en la compu y la miré y le hice así también, como ahí, ¿viste? Viste como el Miguelito, como que se la quise seguir a la planta. Y la planta seguía un poco así, pero más en plan, sí, bueno, claro, pero es tu gato, bueno, también, como así. Yo no puedo hacer nada para que no salte así. Y ahí yo la seguí mirando y le dije, bueno, porque no, no, es así que lo fácil tampoco, crear unos dos gatos, una planta, también tengo que... Y ella me dijo, sí, bueno, pero no es mi problema, también te ponen que resolver otras cosas, acá se está bien asustado, se hace bastante. Y yo le dije, sí, bueno, no es tan fácil, también, te lloro uno todos los días. Tuvimos una charla muy profunda con mi planta, llegué a conclusiones más verdaderos que con mi psicóloga, tal vez. Estuvo interesante. Y después la meó Miguelito, a las horas, la vida, ¿no? Uno quiere hacer algo...